Hola, me llamo Javier. Tengo 14 mascotas. Tengo 1 año. Hola, me llamo Javier. Mi favorito es azul. Tengo 8 años. Mi compañero es el 8 de novembro. Hola, me llamo Bob. Tengo 1 años. Mi color favorito es azul. Tengo 10 olas. Me llamo Billy Bob Joe. Mi color favorito es café. Tengo 100 años. Tengo 81 años. Tengo 100 elefantes. Hola, me llamo Larry. Tengo 99 años. Mi color favorito es azul. Tengo 100 años. Hola, me llamo Bob. Tengo 1 año. Mi color favorito es rojo. Tengo 99 perros. Hola, me llamo Taylor. Tengo 8 años. Mi color favorito es azul. Tengo 1 perro, 1 humano y 1 humana. Hola, me llamo Taylor. Tengo 8 años. Mi color favorito es morado. Tengo 2 perros. Hola, me llamo Ark. Tengo 8 años. Mi color favorito es verde y azul. Tengo 2 gatos y 1 años. Hola, me llamo Teddy. Tengo 9 años. Tengo 9 años. Mi color favorito es azul. Tengo 2 gatos y 1 perro. Hola, me llamo Teddy. Tengo 9 años. Mi color favorito es azul. Tengo 9 años. Mi color favorito es azul. Hola, me llamo Teddy. Mi nombre Rudy. Mi cumpleaños es el 11 de agosto. Mi color favorito es azul. Tengo 3 cerdos. Hola, hola.